Cuando vamos a prestar ayuda o cuidados a alguien que lo solicita, estamos prestando auxilio. Y cuando prestamos estos cuidados momentos después de que alguien haya sufrido algún tipo de daño, en términos médicos, esto se denomina primeros auxilios. Su finalidad no es siempre curar la herida. A veces lo que se busca es estabilizar al afectado y evitar que el daño vaya peor. Es fácil identificar una herida física por sus indicios. ¿Entumecimiento, sangre, una articulación sospechosamente fuera de su lugar, dolor, mucho dolor? Pero si hablamos de una herida psicológica, quizás no sea tan fácil de reconocer. Bueno, siempre podemos encontrarnos a alguien inconsciente o que sufre de estupor o de amnesia. Estos son términos de diferentes trastornos de la conciencia, pero para ello ya existen equipos de emergencias psicológicas que actúan durante los accidentes, por ejemplo. Pero esto no es el contenido de este tema. Aquí nos referimos a un daño emocional. Me refiero a cuando, sin tener síntomas físicos evidentes, nos sentimos dañados después de un fracaso, una decepción, una agresión o por mucha tensión acumulada. Cuando ante ciertas situaciones o pensamientos concretos, la reacción emocional es tan fuerte que te anula y te perjudica. Si es importante tener nociones de primeros auxilios médicos, ¿por qué no también de primeros auxilios psicológicos? Y hemos hablado de psicológicos, pero ¿por qué nos vamos a centrar en las emociones? Fácil, porque al igual que el dolor nos avisa de que algo en nuestro organismo se puede dañar, las emociones nos avisan de que algo en nosotros no está bien. Es difícil de observar, eso sí, como mucho podemos identificarlo en nosotros mismos, pero podemos interpretarlo en la conducta de los demás. Bernardo Stamateas, en su libro Heridas emocionales, muy oportuno, nos aconseja qué hacer para corregir estas heridas. Las situaciones que él describe se pueden resumir en A través de comentarios y mensajes me habéis preguntado mucho sobre qué puedo hacer o decir si veo a un conocido que lo está pasando mal por alguna de estas situaciones. Estas nociones están pensadas para esas dudas, pero primero, premisas básicas. Primero, por mucho que lo desees, no existen frases milagrosas que solucionen todos los problemas. Si te sientes mejor después de un par de frases motivadoras, pues muy bien, me alegro por ti, pero nunca tuviste un problema serio. Segundo, por mucho que quieras, no puedes cambiar a nadie. No tienes ni capacidad ni autoridad para hacerlo. Y tercero, tu papel solo es de prestar apoyo. Al igual que con los primeros auxilios médicos, estabilizar y evitar que el daño vaya a más. Pero los que realmente entienden las capacidades para arreglar esa situación son los profesionales. El psicólogo Guy Winch, en su libro Primeros auxilios emocionales, muy oportuno también para lo que queremos hablar hoy, nos cuenta siete formas de actuar si sospechamos que alguien, o incluso nosotros mismos, estamos afectados emocionalmente. Primero, prestar atención al dolor emocional. Es decir, al mal humor que no pasa, la tristeza en periodos largos de tiempo, el querer aislarse, la sensación de estar embotado emocionalmente, son síntomas de que algo no va bien en nosotros. Segundo, redirigir la reacción visceral cuando se falla, cuando intentamos arreglar algo desesperadamente, aun cuando ya no tiene remedio, creándonos así frustración e indefensión. En estas situaciones propongo que pensemos como un luchador. Si te enfrentas a un contrincante mejor, es inútil atacar brutalmente hasta que no puedas más. Es un desperdicio de recurso y puedes salir peor parado. Siempre es mejor retirarse, replantear estrategias y volver cuando sepamos qué hacer. Tercero, proteger la autoestima. Puesto que es como un sistema inmunológico que nos protege de estas heridas emocionales. Sobre todo cuando caemos en la autocrítica. Un ejercicio que os podéis autoaplicar o sugerir a alguien que lo haga. Cuando os autocritiquéis por algo, imaginaos que tenéis delante un amigo que está pasando exactamente por la misma situación. Escribid qué le diríais para subirle el ánimo o qué debería de hacer para dejarse de autocriticar. Esas palabras son las que os debéis de autoaplicar a vosotros. Cuarto, interrumpir los pensamientos negativos. Sobre todo si caemos en la reuniración. Es decir, repetir constantemente un pensamiento perjudicial, pero sin querer buscar alternativas. Lo peor que os puede pasar es que elaboreis ideas limitantes que os sigan acortando el camino muchísimo más. Una manera sencilla de parar estos pensamientos es obligarnos a hacer algún tipo de tarea que conlleve concentrarnos. Algo secuencial, que implique procesar información, o que nos obliga a trabajar con datos, fechas, números. Quinto, encontrar significado en la pérdida. Aunque en caso de que no se consiga superar una pérdida, es difícil que podamos hacer nada. Lo mejor es animar a dicha persona a que acude a un profesional. Pero como lección para nosotros mismos, para ayudar a sobrellevar ese dolor, lo mejor es empezar a pensar en qué cosas has ganado después de esa pérdida. Y no, no estoy considerando la pérdida como algo positivo. Estoy hablando de recordar qué has conseguido desde esa pérdida. O imaginar qué cambios puedes hacer para mejorar. Sexto, no permitir que la culpa excesiva persista. A veces la culpa es una forma de autocrítica que daña la autoestima. En estos casos, pues ya sabemos qué hacer. Pero si sentimos culpa porque sabemos que hay otra persona implicada, un tercero, lo mejor que podemos hacer es pedir una disculpa sincera. Y esa disculpa será más útil si hacemos una declaración de empatía. Es decir, en vez de centrarnos exclusivamente en por qué hice esto, o por qué hice lo otro, centrarnos en cómo se debió de sentir la otra persona cuando nosotros eso hicimos o dejamos de hacer aquello que hicimos. Y séptimo, conocerte mejor. No hay una mala situación por la que tú pases, la superes y no aprendas algo. Los primeros auxilios implican también que sepas sobre tus propias emociones y pruebes diferentes formas de afrontar un mismo problema. Aprender sobre ti mismo te fortalece de cara a nuevas situaciones. Prácticamente todo lo que hemos dicho está basado en restaurar lo antes posible un equilibrio emocional con cuatro ejercicios sencillos. Tomando distancia del problema, relativizando la situación, buscando nuevas perspectivas para la resolución de problemas, desconectando de nuestros pensamientos o parada de pensamiento y remendar o actuar sobre el ambiente. Son medidas cognitivas muy básicas para saber modular nuestros pensamientos. No podemos actuar directamente sobre nuestras emociones, pero según cómo pensemos o actuemos, así sentiremos. Estos consejos son muy buenos para autoaplicarnos el cuento, pero cuando se trata de terceras personas, la cosa se complica. No sabemos cómo va a reaccionar él o ella. Tampoco sabemos en principio cómo ayudar. Para ello os propongo otra forma de actuar propuesta por el psicólogo Arturo Torres. Primero, pregunta qué quieren de ti. No asumas que el afectado o la afectada te necesita. Al igual que querrás saber su historia, pregunta qué necesita o qué espera de ti. Segundo, escucha lo que te dice. Practica la escucha activa. Que la otra persona hable más de lo que tú vas a hablar. No la agobies con un sinfín de consejos o frases de ánimo antes incluso de que termine de contar lo que le pasa. Tercero, no menosprecies los silencios. Si un silencio se alarga más de 3 segundos, ya nos sentimos incómodos. Y por sentirnos nosotros más seguros, los intentamos rellenar. No pienses así. Piensa en la otra persona. Quizás necesite ese silencio. Tu presencia también cuenta. Cuarto, llorar no es malo. No te sientas incómodo o incómoda con los silencios, pero tampoco si la otra persona necesita llorar. Simplemente déjalo. Quinto, respeta su intimidad. Que quieras ayudar no te justifica para preguntar sobre temas íntimos o incómodos. Si no quiere contar ciertos temas, no fuerces la conversación, aun creyendo que es necesario para seguir ayudando. Sexto, fíjate en los detalles importantes. Posiblemente el paso más difícil de seguir. A veces parece que la razón real de una situación problemática es una tontería. Desde ese momento quitamos importancia a lo que quiera que nos esté contando esa persona, pero siempre hay algo importante detrás de un hecho aparentemente trivial. Una relación rota, un miedo hacia algo, necesidad de controlar otra cosa. Y séptimo, respeta su deseo de soledad. Quizás no sea tu momento, quizás no te necesita a ti, quizás esa persona solo quiere estar sola. Sea lo que sea, si ya respeta su intimidad, respeta también su deseo de estar solo o sola. Ya habrá otro momento para actuar. Quizás cuando, después de eso, hayas visto que realmente ha hecho de la soledad su bastión. Cosa que tampoco es positiva. Estas son nociones a tener en cuenta en caso de ver a alguien de vuestro círculo que lo pasa mal. Recordad que estas directrices no están hechas para solucionar problemas. Si da la casualidad de que, después de actuar así, solucionamos algo, pues, estupendo, enhorabuena. Al te mostrado tener suficiente inteligencia emocional. Y eso funciona. Pero no será siempre así. Como siempre, en caso de que la situación te sobrepase, no dudes en recomendar o acudir tú mismo o tú misma a un profesional. Comenta qué opinas sobre este tema y si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete y activa el botón de la campanita para ser el primero en saber cuándo subo nuevo material. Si quieres conocer el secreto de la felicidad, aquí tienes también el vídeo recomendado de esta semana. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Chau. 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 ¡Gracias!